Nuestra salud física y emocional, como seres humanos, es inherentemente vulnerable. A diario nos encontramos expuestos a una serie de estímulos, situaciones y desafíos que pueden desencadenar estrés, ansiedad, temor y una amplia gama de emociones y sentimientos. Estos factores externos, junto con nuestras propias batallas internas, pueden amenazar con acabar nuestra paz y bienestar. Pero en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios, en su infinita sabiduría y amor, no nos ha dejado desprovistos ni indefensos. Él no nos ha concedido un espíritu que se rinde fácilmente ante los desafíos, un espíritu temeroso, cobarde, que huye al primer signo de adversidad. En cambio, nos ha bendecido con un espíritu de poder, capaz de superar obstáculos, un espíritu de amor que nos permite conectarnos con los demás y con Él de maneras profundamente transformadoras. Y un espíritu de dominio propio que nos otorga la capacidad de controlar y dirigir nuestras respuestas y acciones, incluso en medio de la tormenta. El miedo y la inseguridad son respuestas naturales al entorno que nos rodea. Son manifestaciones de nuestra humanidad, pero el versículo nos recuerda que, aunque estos sentimientos pueden surgir, no deben definirnos ni controlarnos. La promesa de Dios es clara. Él nos ha equipado, nos ha fortalecido y nos ha preparado. Con el poder que Él nos da, podemos enfrentar los retos más grandes, los obstáculos más intimidantes y las circunstancias más difíciles. Y aunque en ciertos momentos pueda parecer que las circunstancias están fuera de nuestro control, recordemos que estamos en las manos de un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Su amor por nosotros es inquebrantable y su poder es inigualable. Así, cuando enfrentemos dificultades que afecten nuestra salud física y emocional, confiemos en que el Espíritu que Dios ha depositado en nosotros es más que suficiente para llevarnos a través de cualquier tempestad. En nuestras manos está la decisión de elegir vivir en el poder, el amor y el dominio propio que Dios nos ha dado, y no en la cobardía o el miedo, porque en Él somos más que vencedores. En este universo podemos recordar siempre que el mismo Dios que diseñó las estrellas, que trazó los caminos de los planetas y que respiró vida en cada rincón del cosmos, es también el que cuida de nosotros con un amor inquebrantable. No es un Dios lejano o indiferente, sino el Dios eterno, cuya esencia trasciende el tiempo y el espacio. Es común que en nuestra capacidad limitada nos sintamos abrumados por los problemas, las enfermedades o las preocupaciones diarias. Sin embargo, si comprendemos la magnitud de quien nos creó, es inevitable sentirse maravillados y reconfortados, porque a diferencia de nosotros, Dios no tiene límites, no conoce el desgaste ni la fatiga. Su sabiduría y entendimiento son insondables, superando cualquier comprensión humana. Al reflexionar sobre esto, es alentador saber que no estamos solos en nuestros momentos de debilidad. Dios, en su grandeza y misericordia, siempre está dispuesto a sostenernos, a darnos fuerzas cuando sentimos que no podemos más. Su amor por nosotros no es pasajero ni condicional, es constante, eterno y nunca falla. A pesar de ser el creador de todo el universo, Él se preocupa por cada detalle de nuestras vidas, incluida nuestra salud física y emocional. Así que, cuando nos encontremos desanimados o sintamos que nuestra fuerza flaquean, recordemos estas palabras. Recordemos que el mismo Dios que mantiene el universo en armonía es el que quiere restaurarnos y renovarnos día tras día. En nuestras debilidades, su fuerza se perfecciona y su amor nos envuelve, brindándonos el consuelo y la esperanza que tanto necesitamos. Solo en Él encontraremos bienestar y plenitud de vida, pues el amor de Jesús es tan grande que en la cruz venció toda enfermedad, ya sea física, mental, emocional o espiritual. Querido hermano, en cada momento de nuestra vida, Dios está esperando escuchar nuestras voces y anhela que nos acerquemos a Él. Te invito a que, sin importar la situación en la que te encuentres, eleves una oración y deposites tus cargas, sueños y esperanzas en sus manos. No hay petición demasiado grande ni detalle demasiado pequeño para Él. Acerquémonos con confianza y permitamos que su amor y paz llenen nuestros corazones. Oremos. Padre Celestial, cada día al enfrentar las tempestades y desafíos de la vida, encuentro en Ti un faro de esperanza y un refugio seguro. Las debilidades y las pruebas que a veces me oprimen se ven opacadas por la magnitud de Tu amor y Tu inquebrantable presencia. En los momentos en que siento que mi fuerza flaquea, Tú eres la roca inamovible a la que puedo aferrarme, el lugar seguro donde mi alma encuentra descanso. Reconozco, Señor, que Tu infinita sabiduría y misericordia ha sembrado en mi interior un espíritu no de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Estas cualidades que provienen directamente de Ti son las armas con las que me equipas para enfrentar cada situación, cada dilema y cada lucha. Sin embargo, soy consciente de que a menudo me veo atrapado en las dudas y las inseguridades, olvidando la fuerza divina que reside en mí. Por ello te ruego, Padre amado, que me guíes en este proceso de crecimiento espiritual. Ayúdame a activar esa fuerza interna que has depositado en mí, que pueda recortar y vivir conforme a Tu plan, reconociendo que con Tu ayuda soy capaz de superar cualquier adversidad, de amar más allá de mis límites humanos y de ejercer control sobre mis acciones y emociones. Quiero caminar cada día más cerca de Ti, siendo un reflejo de Tu amor y gracia en este mundo. Permíteme ser un testimonio viviente de Tu poder transformador y de la maravillosa obra que realizas en cada uno de Tus hijos. Señor Todopoderoso, al elevar mis pensamientos y oraciones hacia Ti, me envuelve una sensación profunda de esperanza y gratitud, pues sé que estás escuchando cada palabra, cada susurro de mi corazón. Me aferro con todo mi ser a esa increíble promesa que nos revelas en Tu palabra. Tú, el Señor Eterno, no te cansan ni te agotas. Es esta certeza la que me da la fortaleza para seguir adelante, especialmente en los momentos en que siento que mi salud física y emocional están al borde del colapso. en esos días oscuros donde las sombras de la duda y el miedo amenazan con abrumarme, te busco con más fervor, deseando encontrar en Ti el consuelo, la paz y la restauración que tanto anhelo. Señor, te ruego que en esos momentos de vulnerabilidad y fragilidad me envuelvas con Tu presencia sanadora. Que puedas sentir Tu amor como un bálsamo sobre mis heridas, tanto las visibles como las que se esconden en lo más recóndito de mi ser. Que cada célula de mi cuerpo y cada pensamiento de mi mente sean tocados por Tu gracia redentora. Guíame, Padre celestial, y que en cada paso, en cada decisión pueda percibir Tu dirección y Tu consejo. Protégeme de todo mal, de toda adversidad que busque alejarme de Ti. Y en los momentos en que me sienta más desorientado, ilumina mi camino, mostrándome siempre la senda que conduce hacia Tu amor y Tu verdad. Sana, Señor, cada área de mi vida, no solo aquellos aspectos físicos o emocionales que parecen quebrantados, sino también aquellos rincones escondidos de mi alma que necesitan de Tu toque restaurador. Te entrego mis anhelos, mis miedos, mis sueños y mis inseguridades, confiando en que Tú los tomarás y los moldearás conforme a Tu perfecta voluntad. Con una fe inquebrantable que trasciende cualquier circunstancia o adversidad que pueda enfrentar y con un corazón rebosante de esperanza que se nutre de cada testimonio de Tu gracia y misericordia, me postro humildemente ante Ti. En la quietud de este momento, reconozco que es en Tu presencia donde realmente encuentro todo lo que mi alma anhela y necesita. Eres Tú, Señor, el refugio donde encuentro seguridad en medio de las tormentas, la roca inamovible que me sostiene cuando todo parece tambalearse y el Salvador que con amor infinito ha redimido cada aspecto de mi ser. Agradezco infinitamente cada muestra de Tu amor, cada instante en el que me has levantado y me has guiado con Tu mano firme y gentil. Y mientras me sumerjo en la profundidad de Tu amor y bondad, elevo mi oración en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, concluyendo nuestra reflexión, es esencial recordar que nuestra salud física y emocional está intrínsecamente ligada a nuestra espiritualidad y relación con Dios. En los momentos de debilidad y duda, es Su palabra y sus promesas las que nos brindan consuelo y restauración. Te invito a profundizar en estas reflexiones y a continuar tu camino espiritual. Si deseas explorar más sobre este tema y otros relacionados, te invito a visitar mi biblioteca virtual en Amazon.com donde encontrarás una variedad de recursos que he preparado para ti. En especial, te recomiendo mi nuevo libro Reflexiones para la vida diaria según San Mateo, donde abordo lecciones vitales y pensamientos inspirados en el Evangelio de San Mateo para aplicar en nuestra vida diaria. Que este recurso sea una bendición y una guía en tu caminar con el Señor. Bendiciones. 30 oraciones poderosas para recibir un milagro en tu vida. Un libro que te ayudará a orar como nunca y llenar tu vida de milagros. de milagros. ¡Gracias!